Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Vayamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, somos su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz, y no endurezcáis el corazón. Como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante cuarenta años, me repugnó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón extraviado, que no quiere conocer mis caminos. Por eso, no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 ojalá.